Y para hablar de la familia, justamente en estos momentos vamos a contactar con Félix Vargas, es nuestro corresponsal en la provincia de San Francisco de Macorís. Hemos estado dando seguimiento desde muy temprano porque las autoridades han estado haciendo allanamientos. Hay que señalar que por este caso, la Oficina Judicial de Atención Permanente de la provincia Duarte dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción al joven Marlon Martínez, pareja sentimental de Emily, para ser cumplidos en la fortaleza Juana Núñez del municipio de Salcedo, hasta tanto cierren estas investigaciones. Ya está con nosotros Félix Vargas, nuestro querido Kequi, como también le conocen en San Francisco de Macorís. Kequi está en este momento en la Torre Don Luis, es un sector de clase alta en donde reside Marlon con su madre y en donde hace varias horas ya el Ministerio Público está haciendo allanamientos. Te escuchamos, Kequi. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, desde tempranas horas el Ministerio Público, en conjunto con la Fiscalía de Salcedo y el Procurador de la Corte de Aplacación de San Francisco de Macorís, se mantiene impostado en el edificio Torre Don Luis, es donde vive la señora Marlon Martínez, junto a Marlon Martínez. Están esperando que llegue un cuerpo desde el Inací, de Santo Domingo, para hacer un allanamiento otra vez en la residencia donde vive esta señora. Sabemos que el domingo próximo, el domingo pasado se hizo un allanamiento donde se extrajeron de esa vivienda dos toallas y un colchón. Entonces, en el día de hoy, la defensa civil ha intensificado la búsqueda de esta jovencita con la policía, unidad canina y todo el aspecto, pero todavía hasta este momento el cuerpo de la jovencita no ha sido encontrado. ¿Y quiénes están ahí? Quisiéramos saber. Están listos ya para un allanamiento, pero ¿quiénes están a espera de ese Inací de Santo Domingo que sabemos es un cuerpo que podría ayudar a la tecnificación de la búsqueda? En estos momentos está el magistrado Beitelbo Cabral, fiscal de la provincia de Duarte, el magistrado Felipe Arretitullo, que es procurador de la corte de apelación de San Francisco de Macorís y unos ocho fiscales adjuntos. Se encuentran enfrente a la Torre de Don Luis esperando que lleguen a esa autoridad y miembros de DICRIN esperando que las autoridades de Santo Domingo vengan para realizar el allanamiento. Maylin Martínez, la madre de Marlon, ¿dónde está? ¿La has visto? ¿Cuál es el panorama? Bueno, hasta este momento la señora no ha aparecido a su residencia. Entonces, los fiscales se mantienen en estos precisos momentos. Que en estos precisos momentos podemos hablar con el procurador Felipe Arretitullo en torno a la situación. Ok, vamos a hablar entonces con el procurador de la corte de la provincia Hermanas Mirabal, Felipe Arretitullo. Si está en línea ya me avisas, Kequi, porque naturalmente es una pieza importante en esta búsqueda que se ha convertido en un tema del pueblo ya cuando tenemos una adolescente de solo 16 años desaparecida y un problema de un fenómeno intrafamiliar, una violencia de por medio, podríamos ya estar tipificando, que se ha convertido en un patrón en República Dominicana. Y por eso también he seguido por todas las familias que no solo temen que ya no sea encontrada con vida, sino que saben que las autoridades necesitan dar respuesta oportuna, rápida, porque el tiempo también influye sobre cuáles podrían ser los resultados. David, uno de los datos que se me olvidaba darte a ti y a la población, la policía mantiene a dos personas detenidas hasta el momento, y es una persona que era el encargador de la seguridad del edificio, porque como tú entenderás el edificio tiene varias cámaras de seguridad, pero hasta el momento el DBR que es donde mantiene las grabaciones, lo que la gente llama disco duro, está prácticamente desaparecido. Hasta el momento nosotros no hemos podido hablar con el joven, porque las autoridades lo mantienen dentro de un vehículo de las autoridades. Ok, ese es un dato importante, es nuevo, porque no hemos visto todavía la posibilidad de poder hacer la revisión de cuál fue la trayectoria en ese edificio el día de la desaparición de Emily, lo que arrojaría información importante, y resulta bastante sospechoso entonces que esté desaparecido. ¿Está con nosotros ya el fiscal? ¿Restituyo? Un minuto. En estos precisos momentos nos encontramos con el procurador de la Corte de Operación de San Francisco de Macorís, Felipe Restituyo. Bien, magistrado, muchísimas gracias por estar con nosotros. A Diburgos, Red de Noticias, en el CDN, estamos en vivo, y es importante, a raíz de los allanamientos que ya se han realizado, y siendo que el país entero está ahora mismo respaldando una investigación que desea pueda tener un resultado favorable para la familia de Emily, saber, ¿en esas toallas y en ese colchón efectivamente puede confirmar el Ministerio Público que hay alguna sustancia, algunas libideces que comprometan sobre las acusaciones? Bueno, se están analizando las manchas, se contó tanto en el colchón como una toalla que se encontraba en la habitación, y ya le nací, se encargaron a determinar si era la necesidad de sangre humana, y luego la certificación, en caso de que sea así. Cuando decimos manchas, porque hasta ahora no tenemos una respuesta oficial, todo ha sido, parece que encontraron, parece que encontraron, pero cuando usted me dice manchas, magistrado, yo quisiera saber si son manchas rojas, manchas amarillas, manchas verdes, ¿de qué estamos? No, no son manchas rojas, son manchas rojas, que puede, hay una posibilidad de que pueda ser sangre, lo que pasa aquí, científicamente, que para el estudio que se haga, para uno confirmar la información. ¿Y qué tan abundantes, magistrado? Lo suficiente como para poder ser examinada y determinar si es sangre humana y la certificación de ella. ¿Parece fresco? ¿Comprígame? ¿Parecen frescas? Bueno, no tengo la información acabada, porque no vi, yo no estaba en el momento preciso del levantamiento del colchón, pero me imagino que sí, que no son manchas tan bien. Pero la fiscal que participó, está aquí, no está en nada mío, porque aquí podrían matar y confirmar la información, si ellos eran manchas, parece que fueran ya un poquito más. Ok, magistrado, entonces, si en la casa de la señora Maylin Martínez, que es la madre de Marlon Martínez, se encontraron un colchón sucio de sangre, supongo que ella haya sido interrogada. ¿Qué ella responde al respecto? Bueno, realmente, oficialmente no ha sido todavía interrogada, y me reservo un poco ahí el asunto, porque realmente hoy, esta mañana, estamos haciendo todas las pesquisas correspondientes, y ya en las próximas horas, pues, habrán otras informaciones que serán contundentes, ¿verdad que sí? Sí, entonces mi última pregunta, magistrado, porque yo sé que usted ahí está también en la labor. Marlon está detenido, ¿y su madre dónde está? No, la madre joven. La madre, la madre. Vamos a hacer una pesquisa aquí en su departamento, y tengo una información, posiblemente ya llegue aquí al apartamento, estamos aquí justamente esperando que ya llegue o manden a alguien, de lo contrario, pues vamos a romper la puerta para entrar nuevamente a su apartamento. Ok, ¿qué le dice su íntima convicción, magistrado? Bueno, por el tiempo que ha pasado ya, tú sabes, uno deduce que esa joven ya ha fallecido. Yo no creo que ya esté con vida. Quisiéramos que esté con vida, pero ya por el tiempo que ha pasado, pues, sin una señal de ella, pues, uno deduce que ya está muerta. Bien, gracias, magistrado. Un placer, licenciado, un placer. Ok. Señores, en este momento hay mucha tensión en San Francisco de Macorís, y yo sé que el país entero está haciendo guardia sobre una investigación que todos deseamos, de un resultado específico, sin embargo, los investigadores tienen ciertas experiencias y pueden tipificar casos según. No todos están sujetos a dar los mismos resultados, pero hay cuadrículas, ya hay parámetros. Esperamos, de todas maneras, que la última palabra pueda ser en base a las pruebas que van recabándose. Pero todos estamos muy nerviosos porque yo creo que como va la violencia en el país, en algún momento, todo el que está viendo este drama humano que presume violencia, se pone en esos pantalones, se pone en los pantalones de esa familia. Así que es tremendo lo que están viviendo y nosotros, los dominicanos y dominicanas, que también estamos de cerca a esta información, igualmente lo sentimos. ¡Gracias!